Chavalada, chavalada, pues primera vez que le iniciamos un video aquí en el carro, pero ahorita nos dirigimos hacia los camotes con nuestro amigo Manuel porque en el video pasado les platicamos que vamos a cambiar la potranca, ya la vamos a llevar a que la domen, a que le enseñen de silla, a que le enseñen para que Manuel pueda ya montarla y para eso nos va a acompañar un amigo de Navajoa, ahorita se lo vamos a presentar le traigo pastura, le traigo pastura a Manuel Ruiz y aprovechamos esa vuelta para llevarlo al frijol la pastura y también conseguimos un remolque, ahorita van a ver todo el movimiento que traemos con esto de la potranca así que sigan viendo el video amigos que va a estar interesante una tarde por acá por estas rancherías con un calorón, el mero infierno estamos ahorita, así que sigan viendo, ánimo y no más, irá a comerlo el animalito de Manuel Ruiz hicimos cambio de trailer, en esta trailer la íbamos a llevar, pero para la potranca que no conoce dijimos, vamos a batallar mucho, y aquí el profe Luis Reyes nos hizo el favor de prestarnos esta trailona y a gusto nos va a ver aquí la va a conectar, la troca es como la de mi compa Ala ahí dale derecho ahí va bien, ahí va bien, ahí va bien ahí mero, ahí mero ahí quedó ahí quedó ahí quedó broncona esta cae Manuel que tiene anda jodido ven nomás venemos por la potranquita ah si hey el de ustedes ah muy bien mira le presento aquí unos amigos buenas tardes como esta, el famosísimo Manuel como le va como esta, bien más o menos pues ahí, todo bien pero ya ve una mujer y le cambia la cara le cambia el semblante le cambia el semblante mira Manuel mucho gusto Carlos Carlos como andan pues más o menos de cabeza para el lado de la tierra aguantando el calor no quieren un suerito un suerito, una agüita no, es mucho es mucho esa cosa algo, lo que tengan todos una cervecita pero el agua está más buena ahorita no, está bien está bien así muchas gracias tomen ustedes por mí cómo está la potranca Manuel pues hoy no está parada todavía ah voy a sentarse está bueno seguro, nada ni una agüita para el calor para el padre que anda chambeando es como anda todo sudado no, el calor y a ver ese poquito que vine allá para allá está trajo el burrito ya lo vimos ese traje temprano nomás le abrí la puerta y me lo llamé y se vino tuve de gente el burro ese se vino sin me cacho hasta aquí es Manuel el padrastro ¿qué le gritaste a la muchacha? ¿me la acuerdas? cuando llegué ahí en los tanques muy tarde en los tanques cuando estaban los aguitos todo lo queda ¿qué te gritó? ahí en la esquina con los lunas adiós mi amor y se ríe y se ríe porque sabe que es cierto es cierto ¿quién sabe? no puede suceder nosotros lo queríamos saludar y pues ya íbamos de paso lo miramos ahí por un ladito pero mi sobra sí lo saludó ¿y le anda gritando a la gente en la calle? la vista y el saludo es muy natural así es al revés platico ahorita y mañana otra vez pero fue un piropo bonito lo bueno se sonrojó la muchacha la alureaste le hizo el día a ver a ver ¿cómo está aquí la madre de este Manuel? ¿qué tanto de madre trae? vamos a hacer así aquí está la piel la punta de la piel es que una noche llegué no sé para qué tanto cerco para qué tanto amarre tiene allá Manuel allá está la potranca en un cerro allá anda siempre de esta manera ella sabe por dónde pasa y va y viene con los pocos que tiene háblale para que venga traiga alguno pues van a escuchar a ver no sé cómo le diga o no ahí van a escuchar bonita 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 se llama bonita bonita allá está arriba bueno por aquí pasó madre ahí tiene que bajar ah ya está no 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 puede ser con oh 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 y que oh oh eh Oye, bonita, bonita. Haciendo esa pendeja que no sabe. Pues ya la agarraron a la bonita, así la mortizo Manuel. Vamos a ver si no batallamos mucho para charla a la trailer. ¿La vas a extrañar, Manuel, a la potranca? No, es que extraña más a personas, a algunas. En los animales son los animales. ¿Puedes ir a ver lo bueno ahí va a estar? Mejor la agarro para los tanques. ¿Prefieres ir a ver a la mujer allá que a la potranca? Preferible. ¿Vas a ir con nosotros para allá para el frijol? Es muy tarde ya. Otro día te voy a traer para que vayas a ver la potranca. ¿Y el domingo, el sábado, en la tarde? No, para allá no más. ¿No más ahí? No, no voy a ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, pues así como ando en el saludo, ¿no? Pero si yo le veo muy bien. Mejor Lilo. Manuel, va a ser una desilusión que no vaya. Es cierto. ¿Por qué? Traía a la muchacha muy emocionada para bailar con usted también. Y no nomás ella, ¿eh? Sí, me pidió permiso desde hace una semana. Yo voy a ser la primera que saque a Manuel a bailar, dice. Ahí en el templete. ¿Cómo le hacemos, Manuel, entonces? Él es la que va a bailar. Ni modo que se raje como a la hora de la hora. No, no le digo más porque se ve una cosa, se oye la plática muy fea. Bueno, es que hay muy de las cosas. Pues vamos a intentar subir la botanja ahí al remolque. La trajimos, batallamos mucho. Pero ahorita vamos a ver cómo nos va. Ya vio la comida, ya no. La trajimos a la potranca, no la habíamos mostrado en los videos. La verdad, yo pensaba que iba a estar más flaca todavía de lo que está. Pero se ve más o menos. Ahí ustedes, veanla. Está chiquita la potranquita. Esta cuando mucho va a tener unos dos años. Vamos a intentar subirla, a ver cómo nos va. Ahorita les vamos a mostrar todo lo que les trajo nuestro amigo Carlos a la potranca. Les trajo algunas cosillas y les completamos algunas pacas ahí. Algunas las compró Carlos. Algunas se las regaló un amigo que vende pacas ahí en Abujoa. Que le mandamos un saludazo. Y otras le compré yo. Y entre todos le hicimos una buena vaquita de pacas a la potranquita. Para que se ponga bien bonita. Ahí nuestro amigo Ezequiel es el que la va a domar. Y ahorita se lo vamos a presentar ahí para que lo recuerde. Vamos a ver aquí el experto ese bueno. Que lo deja para arriba. Y si le ponen un poco de comida ahí. No va a ser fácil. Casi abrazo la vamos a tener que subir acá. No, no, no va a estar tan fácil. La potranquita no sabe absolutamente de nada. Ni de silla. Para eso la vamos a llevar allá con Ezequiel. Para que aprenda a todo esto que estamos batallando ahorita. Pues ya quedó arriba. La verdad, la verdad. Pensé que íbamos a batallar más. Nomás que aquí un chaval tiene buenas técnicas. Ahí la subió. Chéquenselo para que veanlo. Las pacas de la llenó de pacas. Bueno, son algunas pacas de tres hilos. Las más grandes. Yo creo que le vamos a dejar otra palburrito aquí para que tenga. Y vamos para el picol ahora sí para despedirnos nomás de Manuel aquí. Porque no va a ir con nosotros. Aquí se va a quedar él. Mira Manuel todo lo que te trajeron aquí los amigos. ¿Ya viste? Ya. No, mire eso. Y esa pastora, ¿en qué forma viene? Viene en la troca. Sí, en la troca. Sí, ya comprendo. Pero de todas maneras... ¿A qué te refieres? ¿Billete? Ajá. Ah, no sé, pues pregúntele ahí también, camarada. ¿Cómo le haces, don Manuel? Es un obsequio. Un detalle. ¿Por qué está el carajo, hijo del profesor Isidro? Háganme la bajita, hijo. Es un detalle aquí que nos juntamos varias personas para traérselos. ¿Qué le parece? ¿Cómo la ve? Para que se ponga más bonita la bonita. Pues sí. Esa es la mi vuelta y yo... Mira, para cuando regrese y se vaya a dar la vuelta, que busca. Para que baile arriba en la potranca. Que se vaya a dar la vuelta justo. Las muchachas van a querer andar con usted, yo creo, ahí no. Chance, hay uno que otro acerco, por ahí se ve. ¿Cómo la ve? Ahí de este, para que le aguante, perdió unos meses. Mientras llegan las aguas. ¿Qué no? ¿Qué no? Que aguante. Pues se ha de puerto. Voy a ponerle el oeño más por ahí. Ah, bueno. No puedo dejar frato, porque es muy raro. Vamos a estar de muy. Y a qué te refieres con eso? No, pues. Porque, digamos, si no eres hoy, será mañana. Voy a dejar el palo para allá, para abajo. ¿Lo vas a hacer mañana entonces? A lo mejor, sí. ¿Está ahí con nosotros? Pero la molesta es que va a venir, tiene que venir de vuelta. O si te lo dejamos ahí. Ahí en los tanques con una muchacha, con la Dixia. Y va saliendo del banco ahorita. Bueno, pues vámonos. Mete el burrito ahí, o qué va a hacer. Sí, una chiquita. ¿No? ¿No está ahí chiquita? ¿De qué lado? No, eso no es hacer. Pues vamos llegando ya el frijol. Aquí va llegando nuestro amigo Ezequiel, mire. Pues ya le trajimos aquí la potranca. Ah, bien. Ahí viene, mira, ahí está atrás. Ahí viene. Ahí viene en el temorquito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias a ver usted. Muy bueno. Bien, también. Aquí les traigo una hija. Mucho gusto, Jaime. Y tiene los amigos. A ver cómo se porta la potranca. Ándale, por favor. Bien. Unos amigos, Carlos. Y traigo, viene Manuel. ¿Qué tiene Manuel Ruiz? Va a pasar con elegancia. ¿Qué dice ella? Mucho gusto, Carlos. ¿Qué dice quién? Llévelo a ver. Nada, voy a empujar la puerta porque le quitaste el derecho. Ah, ¿qué? Hay que tal y que se carga. Sí, ya sé que no lo voy a hacer. Eso iba a ser. Quiero que la vean bien a la potranquita, porque estoy más que seguro que a la vuelta de un mes, dos meses, no la van a conocer. Mi amigo Ezequiel, el domador de caballos, le gusta tener los animales en forma, Martín. Ya no basta. ¿Qué tal? Ahí está la potranca de Manuel Ruiz. Anda asustadona porque no conoce estos terrenos. Pero vamos a hacer la entrega allá al domador. Ahí está, ¿qué es la potranca? Está bonita. Le vamos a hacer entrega de ella. Está bueno. Ahí Manuel, ¿qué piensas al respecto? ¿Ustedes saben? No, pues si es tuya también, debes de opinar algo, ¿verdad? Pues sí. Nada más que le traigo un candado ahí para que no lo quiten. Ahí traigo un candado ahí para que no lo vayan a robar. Más seguro, más amarrado. Pues miren, aprovechando que anda el veterinario aquí, ¿qué le va a poner, cara? Un cerito ahí y salino. ¿Un cerito? Sí, que aguante de perder el calorcito. Para que empiece a trabajar. Para que ande más a gusto. Para que ande más a gusto. Ya más adelantito, te vamos a meter algo más bueno. Andale muy bien. Para que trabaje con más ganas. Ahorita por lo pronto que no se vaya a poner muy locos. Pero la verdad es que está fuerte el calorcito. Está fuerte el calor. No, porque me tendría que irnos a salir. Para que pase un poquito más agradable el calor. Anda sudando la potranquita, como que se estresó. Tenía nerviosa, tenía nerviosa por el camino y se estresó. Pero la verdad, pues, es que yo estoy más que seguro que no la vamos a conocer en unos meses esta potranquita de lo bonita que los pone sequía. Esta le vamos a mostrar a través de la yegua para que vean qué bonita la tiene todavía. Pues aquí vamos a finalizar este video con los movimientos que tuvimos el día de hoy. La verdad no pude más grabarles. Se nos oscureció allá en el rancho del frijol. Pero pues dejamos allá la potranquita en muy buenas manos. Vamos a ir a visitarlo las próximas semanas para ver los avances que lleva. Y pues muchísimas gracias a nuestro amigo Carlos por todo lo que hizo. La verdad, porque vino desde Navajoa batallando ya con las pacas. Y aquí conseguimos una trailer y llevarlo por allá. Fue mucho el movimiento. Y muchísimas gracias allá del Carlos y allí a su novia y a su amigo que vinieron desde Navajoa. Y pues un saludo para toda la raza. Y muchísimas gracias, plebe. Nos vemos a la próxima en un nuevo video. Saludos.